En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias. Salones y comedores privados para eventos, terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar. Zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942-583-027. Nos encontrarás en la Avenida Cantabria, número 2260, recta de Cudón, Miengo, Cantabria. Vino de la Tierra Costa de Cantabria. Vino de la Tierra de Liébana. Vinos con el sello de indicación geográfica protegida. Vinos con el sabor de lo auténtico, con el gusto de nuestra tierra. Vinos de Cantabria. Degusta Cantabria. Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Odeca. Restaurante Yanda, en Tagle, Suances, carretera general número 7. Cocina casera, raciones, picoteo. Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día. Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza. Comidas para grupos, fiestas y celebraciones. Restaurante Yanda, en la carretera general número 7. Santillana, Suances, en Tagle, teléfono 942-810426. Mesón Cántabro. Somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cántabro, sidrería. Bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta número 8 en Torre la Vega. Teléfono 942-0424-33. ¿Harto de que suban los precios? Pues revélate. Pásate a la fibra Adamo y paga la mitad durante nueve meses. Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por 22 euros al mes. Deja de pagar de más por tu fibra. Disfruta de un 50% de descuento. Llama gratis al 1600 e infórmate. Adamo, la megafibra. Bella, bonita la primavera. Bueno, son todas las estaciones del año. Primavera, otoño, verano, invierno, todas son bonitas. Bienvenidos, bienvenidos a Pinceladas, bienvenidos a Mejor Programa del Mundo. Hoy os vamos a hacer un programa especial, que es un resumen de parte de los programas que hemos grabado en exteriores. Sin más preámbulos, comenzamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ya que me has dicho esto, ya te voy a pedir un favor. Pues que nos des unos tonos. Gracias. 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 Un órgano especial. Un órgano especial. Un órgano especial del siglo XVII. Restaurado recientemente, cambiado todo el secreto, lo que llaman el secreto del órgano. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que os haya gustado. Ahora, vamos a ir a plató en los siguientes programas, pero no vamos a olvidar estos exteriores. Vamos a seguir también con los exteriores. Un abrazo a todos. Cuidaos mucho, cuidaos mucho, que siempre os lo digo. Y hasta la semana que viene. Chao. En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias. Salones y comedores privados para eventos, salones y comedores privados para eventos, terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar. Zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942-583-027 Nos encontrarás en la Avenida Cantabria, número 2260. Recta de Cudón, Miengo, Cantabria. Vino de la Tierra Costa de Cantabria Vino de la Tierra de Liébana Vinos con el sello de indicación geográfica protegida Vinos con el sabor de lo auténtico Con el gusto de nuestra tierra Vinos de Cantabria Degusta Cantabria Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente Odeca Restaurante Yanda Entagles, Suances, Carretera General, número 7 Cocina casera, raciones, picoteo Ven a degustar nuestros deliciosos callos caseros y menú del día Disfruta de los diferentes ambientes y nuestra amplia terraza Comidas para grupos, fiestas y celebraciones Restaurante Yanda En la Carretera General, número 7, Santillana, Suances Entagle, teléfono 942-810426 Mesón Cántabro Somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo Menú del día y fin de semana Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021 Mesón Cántabro Sidrería Bajo la atención de Oscar Pozueta Calle La Saga Larreta, número 8, en Torre la Vega Teléfono 942-042433 ¿Harto de que suban los precios? Pues revélate Pásate a la fibra Adamo y paga la mitad durante 9 meses Fibra 1000 megas y móvil 50 gigas por 22 euros al mes Deja de pagar de más por tu fibra Disfruta de un 50% de descuento Llama gratis al 1600 e infórmate Adamo, la megafibra ¡Gracias!